Saludos amigos, soy Néstor Zambrano con otro capítulo de la Epicuría en Zambrano. El día de hoy vamos a preparar una receta con lomito, vamos a preparar un lomito entero, lo vamos a especiar con romero, comino, todo en semillas, romero, por supuesto en ramas naturales y semillas, romero, en ebro, semillas de comino, cardamomo, orégano, por supuesto sal, pimienta, guayabitas del Perú. El lomito es una carne que se caracteriza por ser muy suave, más no tiene mucho sabor, entonces vamos a moler todas estas especias, las vamos primero a quizás a dorar, a aplicar una temperatura en una sartén, para activarlas, las molemos, se lo agregamos al lomito y lo voy a, le voy a colocar alrededor, lo voy a bridar con unas tiras de tocineta, no en su totalidad, pero la idea es que esa grasa de la tocineta le dé ese sabor, mientras lo hago las brasas a fuego lento, lo voy a tapar para tener un efecto horno. Lo vamos a acompañar con unos tostones o patacones, en el Zulia, aquí en Venezuela dicen patacones, que son unos tostones básicamente, plátano verde frito, y hoy tenemos una invitada especial que es mi hija menor, que se la pasa estudiando, nunca la veo, casi nunca, entonces es mi invitada de hoy. Amigos, vámonos con el mise en place de esta receta. Para la elaboración de esta receta vamos a requerir de un lomito entero, que posteriormente vamos a limpiar, vamos a requerir de semillas de enebro, unas ramitas de romero, cardamomo, orégano, guayabita del Perú, semillas de cilantro, tiras de tocineta gruesa, ajo y sal. Para la preparación de los tostones vamos a requerir cuatro plátanos verdes grandes, más o menos 300 o 400 cc de aceite y sal. Fíjense, para la limpieza del lomito, la una de las partes más importantes, quitamos los costados, ahora quitamos la punta de acá, quitamos estos costados, de manera que nos quede solamente la parte central del lomito. Y después vamos limpiando las partes. Esto no se pierde, simplemente se usa de otra forma. Esto es lo que se llama la falda del lomito, le quitamos el cobote o cabeza, le quitamos esta falda para que nos quede la parte central, y después le quitamos este tejido que recubre el músculo. En cuenta va quedando la parte central, que es la que nos interesa llevar a las brasas. Estas partes se limpian y se usan para preparar carne salteada. Después que tenemos así, comenzamos con la limpieza. A menos esta es la forma de hacerlo. Fíjense, va quedando nuestra carne limpia. Y así vamos hasta que nos quede totalmente rojo. Colocamos nuestra tocineta. Y brindamos. La tocineta le aporta sabor a nuestro lomito. Ya tenemos nuestra carne de lomito, nuestro trozo de lomito entero brindado. Las especias, la sal, el ajo. Le colocamos una, dos, tres, cuatro, cinco, lonjas de tocineta. Fíjense, el grosor de la tocineta es importante porque lo vamos a llevar a las brasas a fuego lento. Si es muy delgada, se nos va a desintegrar. Necesitamos que sea un poco más gruesa para que aguante la cocción durante más o menos 45 minutos. Pienso yo que se puede llevar esta pieza de carne. ya tenemos nuestras brasas listas. Vamos a hacer una cocción de este lomito a fuego lento. Fíjense, las brasas las voy a poner un poco bajas, no estén tan altas. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro tocino, si lo hacemos muy alto se nos quema. Vamos a colocar nuestra pieza. Vamos a estar continuamente pendiente de ella para que no se nos queme dando la vuelta. Vamos a agregar orégano que caiga también en las brasas. Eso también va a ahumar. Ponemos un trocito de romero así directo. y vamos a taparlo para que nuestra cocción sea tipo horno. Cinco minutos de cocción lo que esto tiene. Lo hago para qué? Para que más o menos podamos medir cada cuánto tiempo. Puedo haber aguantado ocho o diez minutos para que no... ¿Por qué? Queremos que la tocineta se nos hace perfectamente. Que no se queme en nada. Vamos a dar la vuelta y proseguimos con nuestra cocción. Veamos cómo va esto. Esto va buenísimo, amigos. Fíjense. Se está usando nuestra carne, se está orando nuestras cocinetas y esa grasita que ella bota se la está aportando a la pieza de carne también. Ten muy pendiente. Tenemos aproximadamente 20 minutos de cocción. Fíjense cómo va. Por supuesto, la carne internamente debe estar todavía cruda. Vamos a dar un toque más para asegurarnos que esté bien cocida. Bueno, es que el lado de la cocineta y tapamos nuevamente. Los tostones que se hacen con plátano verde llevamos esto a cocción en aceite. Después aplanamos y fíjense, ya tenemos esto. Esto lo llevamos al congelador. Después que esté en el congelador 20 minutos llevamos a cocción a fritura profunda y quedan tostaditos. Esto está listo. Está suficientemente dorado. Fíjense que abajo quité los carbones para que tuve ese calor indirecto. Vamos a sacarlo de las brasas para que se repose al menos unos 10 minutos y no se nos escape los jugos y que estabilizar la temperatura de la pieza. Vamos a hacer nuestro corte acá en el centro. Aparte, más gruesa a ver cómo quedó nuestra carne. Fíjense esta belleza del lomito. Fíjense que es jugoso que es importantísimo nuestro trocito de cocineta. Está bueno. Está bello. Bueno, vámonos a la mesa señores a devorar esto. Bueno, ya tenemos nuestra carne lista nuestro trozo nuestra pieza del lomito bridado con tocineta. Tenemos nuestra invitada de hoy que es Sofía. Hola. Esa menor se la pasaba estudiando. La veo poco. Entonces, bueno, básicamente está el protagonista de la receta es este lomito. Está súper divino ya lo probé. Se siente el sabor de las especias. No vamos a perder más tiempo. Vamos a probar esto. preparamos esta ensalada de aguacate, los tostones y preparé este guacamole rústico de mortero. Yo le llamo de mortero porque lo preparé ahí mismo en el mismo mortero. Vamos a devorarnos esto. Buen provecho. a probar, a probar, a ver, ¿qué te parece? Estoy ansiosa porque siempre veo los videos desde lejos y no los puedo probar. El olor es increíble. Sí, el olor que quema en a esto. Divino. Demasiado bueno. No, no. No noto, sin noto. Sí, porque se siente el sabor de las especias, se siente en todas las especias que le agregamos. Le aporta mucho sabor a esta pieza de gomito. Y pruebo de comérmelo solo. Está, está jugoso, no tan jugoso como a mí me gustaría, porque a quien en casa le gustan las carnes, un poco más cosida, sin embargo, sí, siente cierta jugosidad. Vamos a probar los tostones o patacones. Mmm. Vamos a ponerle el aguacate, guacamole, lomito, y guacamole refrescante. Mmm. Mmm. No es por nada, ¿no? Pero esto es uno de los mejores lomitos que me he comido en mi vida. De verdad, no porque lo hice yo, simplemente, es una pieza de carne con mucho sabor, por supuesto, todo lo que aportó el enebro, el romero, el orégano, la guayabita del Perú, el carnamomo, la sal, lo que aportó la tocineta. Esto es una receta especial, es primera vez que la preparo. Se las recomiendo, háganla en su casa y disfruten de algo como esto. Antes de que lo olvide, recuerden darle like si les gustó el video, suscribirse a mi página de PicPri en Zambrano y amigos, vamos a continuar devorándonos esto. y si les gustó el video, ¡Gracias!